Si caigo siempre me levanto, aunque hace sol en el mundo, yo nunca pierdo la fe. Esta vida es un valle de espinas, nadie dijo que la cosa sería el final. Yo me caigo, las rodillas me raspo, lloro un poco, me salvo, le diré, pero algo que yo me levanto. Planto los pies firmes en la tierra, para salir volando, viajar a las estrellas. Aunque tenga tierra en las manos, abre los brazos, el universo algo me está enseñando. En el centro de toda existencia, nada es blanco, nada es negro, funereal y fiesta. Lo único que tengo es el presente, el pasado ya pasó, luego tendrá la muerte. Voy juglando todo el mal karma, me pongo velas a la Javi a mis antepasadas. He salido hasta de las cloacas, pero vuelo a rosas, no me derrotan nada. Sin importar lo que me pase, aunque en la vida no es justa, yo nunca pierdo la fe. Si caigo siempre me levanto, aunque hace sol en el mundo, yo nunca pierdo la fe. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta, mi lengua cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior, soy guerrillera, me matan pero vuelvo a nacer en esta tierra. Viví a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a marchar, tú pares con mi grito de esperanza, calladas gargantas yo cortaré de una atajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Tantas son las sustancias que me mantienen despiertas, tantas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo es feminista, no busco el poder porque no soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Sin importar lo que me pase, aunque la vida no es justa, yo nunca pierdo la fe. Si caigo siempre me levanto, aunque esté sola en el mundo, yo nunca pierdo la fe. Gracias.